Bienvenidos al curso de Derecho Internacional de la Universidad Continental. El curso que vamos a presentar es un curso que se va a desarrollar en dos partes. En primer lugar, desarrollaremos el Derecho Internacional Público, que abordará el rol de la sociedad internacional, los sujetos, el individuo a la luz de los derechos fundamentales, el fundamento del Estado y la aplicación del Derecho Internacional, en consonancia con la institución de la soberanía y las fuentes propias del Derecho Internacional Público. En segundo lugar, estudiaremos el Derecho Internacional Privado, su conceptualización, las características, las competencias, los conflictos de leyes, entre otros temas muy importantes para el Derecho Internacional. El curso tiene por finalidad que el estudiante sea capaz de analizar, sea capaz de estudiar de manera didáctica todos los componentes e instituciones del Derecho Internacional Público. Al finalizar, el estudiante será capaz de sustentar las diferencias en torno al Derecho Internacional Público y aplicarlo a los casos particulares que desarrollaremos en todo el curso. ¿Sabías que a raíz de la ausencia de una regulación internacional de las relaciones entre los estados se suscitaron las más aterradoras guerras donde murieron millones de seres humanos? ¿Qué importancia tiene el Derecho Internacional para los ciudadanos de cada nación? ¿Cómo influye la suscripción de tratados en el ámbito público y privado con respecto a los derechos de los ciudadanos? Soy Edgar Carazas González, mágister en Derecho Español por la Universidad de Salamanca, España, con estudios de Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros estudios como la maestría en Educación Superior por la Universidad Científica del Sur. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender el Derecho Internacional. Bienvenidos.